Cuando se marean dolores Cuando se quema el de amores Cuando se marean dolores Baila, 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 baila Baila, baila, baila a mí Esa rumba es la gitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esa rumba es la gitana Que yo siempre cantaré Cuando se marean dolores Cuando se cae mal de amores Cuando se marean su vela Cuando se marean dolores Cuando se marean dolores Cuando sé que hay mal de amores, cuando se marea su vela, cuando se marea un olor. Baila, 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 baila a mí, que esa rumba es daidana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré, que esa rumba es daidana, que yo siempre cantaré. Baila, 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 Cuando el amor llega así, de esa manera No se da ni cuenta Toco de repente se llevó a marchito a florecer Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna del destino Por eso un día no puedo decirte nada Lo mismo ya que allí, no pienso en ti No te encuentro en abandono Y no es mentira, no te encuentro en verdad Por eso un día no puedo decirte nada Lo mismo ya que allí, que no pienso en ti Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así